hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es esteban y como siempre desde este canal te traemos artículos interesantes cosas que han captado mi atención y las quiero compartir con ustedes pero antes de ir artículos antes de ir a un poco de información les quiero agradecer en este vídeo especial por todos los mensajes y por todos los comentarios que me han llegado en el vídeo anterior donde he abierto un poco podemos decir mi corazón he abierto un poco mi vida para que ustedes la conozcan conozcan la motivación de este canal y bueno ahora voy a contestar todos los mensajes que me habían llegado y los vamos a leer juntos que les parece creo que que todos los que han comentado se merecen por lo menos que yo les conteste así que en este vídeo especial voy a contestar vuestros comentarios he leído varios antes y quiero decirles que me han emocionado bastante por eso realmente estoy muy contento creo que la semana pasada cuando los comencé a leer con todo lo que estaba ocurriendo en el mundo me quedé un poco sensible y realmente me emocionaron bastante los comentarios así que vamos a leer los comentarios según ordenados por youtube youtube las los ha ordenado entonces lo vamos a leer así que vamos con el primero dice jaime ramos arrece hola soy peruano me gusta este canal y envío saludos de perú bueno gracias jaime te mandamos un gran abrazo y te dejamos un corazón edit pacheco villanueva dice hola esteban no es necesario que explique los comentarios malsanos tú eres un profesional muy respetuoso a mí me gustan todos tus vídeos muchas gracias evite un beso enorme para ti mabel janet dice amigo argentino los perú nos estamos felices con tu canal y toda la información de nuestro perú estás más que invitado a nuestro país querido amigo muchas gracias mabel seguramente en algún momento estaremos por allí el incógnito dice josé antonio querido por el perú muchas gracias también estaba pensando abrir una cuenta de instagram colgar algunas fotos igual para el futuro para que no sea tan incógnito barry ya ir coronado dice sólo tengo que decir gracias esteban por ayudar a difundir las maravillas de mi país salud de un peruano residente en marruecos wow desde marruecos nos ve barry bueno tengo ganas también de hacerle entrevistas a ustedes este es un vídeo que tengo pensado vamos a ver cómo lo hago pero me gustaría que ustedes me cuenten que ustedes me cuenten cómo están viviendo esta etapa estos momentos que estamos viviendo desde todas las partes del mundo no hay muchos peruanos residentes en distintas partes así que me gustaría entrevistar a mucha a mucha gente pero vamos a ver cómo lo hacemos lo tengo que pensar bien para que podamos hacer esas entrevistas continuamos edgar gonzaga al vitres dice chao sebastián infinitamente gracia mile forza perú no si mola saludos desde milano italia edgar muchos saludos a toda la gente de milano a toda la gente de italia que está afrontando un momento difícil pero me puesto feliz porque viste un poco la curva la curva y el pico de contagio parece que ya en italia viene tres días de descenso o dos días de descenso poquito a poco así que creo que poco a poco italia va saliendo de ese momento tan difícil bueno lo creo desde aquí soy muy positivo jose carlos vallejo y no josa dice y si fuera así que soy peruano y me siento halagado que toques temas sobre perú un fuerte abrazo los que no entienden mucho los mensajes a qué se refieren pues nada tienen que ver el vídeo anterior donde doy ciertas explicaciones lo tienen que ver no se lo pierdan cristian gutierrez cuando vienes al perú che los 32 millones de peruanos te estamos invitando para que nos visites muchas gracias por los 32 millones no creo que todos me esperen pero pero con que ustedes aquí los que están comentando los que siguen el canal los más de 100 mil que me esperen pues nada ya yo estoy encantado felicitaciones esteban se respeta a tu decisión de solo hacer público tu modulada voz eres un argentino que eres bienvenido al perú muchas gracias eduardo rossi corsi walter cuba leandro nos dice gracias esteban por mostrar mi país perú mil gracias de corazón espero que vengas a mi país muy bien estaremos por ahí y seguramente isabel elena captcha hola sebastián les cuento que mucha gente me dice sebastián yo no sé si estoy modulando bien mi voz en la presentación si digo esteban o estoy diciendo sebastián o sea aquí ya me entré un poco en confusión pero no soy los únicos porque mi tío cuando yo era niño me llamaba sebastián siempre me decía sebastián y yo soy esteban así que entiendo la confusión bueno isabel elena dice soy peruana oídos sordos a esa gente desagradecida muchas gracias infinitamente por informar al mundo lo lindo y maravilloso que es mi perú carlos mota dice tal esteban te sigo desde new york me imagino seguí con tu trabajo que es extraordinario a la vez cultural gracias por enseñar latinoamérica vídeos que los muchachos de las escuelas deberían de estudiarlos grande esteban saludos gracias carlos mota miguel vargas no hagas caso de gente malintencionada brother aún nos falta mucho para que se conozca nuestro país más allá de machu picchu es verdad o sea les cuento que tengo tantos artículos acumulados de los mails que me habéis enviado de cosas que investigue yo hay tanto hay tanto por informar de lo maravilloso que es perú increíble así que vamos a tener muchos vídeos más por supuesto y no sólo de perú realmente por supuesto de otros países de latinoamérica tengo tanto material que va a ser interesante sobre todo por la historia no realmente es muy interesante yo arrojas sin saber de dónde eres sabía que eras de argentina bro por tu acento pero aprovecho saludarte decirte que no era necesario que dé esa explicación bueno pues nada para algunos creo que ha sido importante saberlo así que estoy feliz de haber dado explicaciones nico gracias a ti sebastián otro que se confundió pero no pasa nada muchos saludos desde cusco mis mejores deseos para ti donde quiera que te encuentres y un fuerte apretón de manos nicolás de piriola dice esos dos dislike deben ser de chilenos bueno no sé realmente de quiénes son los dislike pero seguramente no creo que sean de alguna nacionalidad en concreta sino serán seguramente gente que no le guste el canal que no le gustó mi explicación pero que tiene el derecho de no mirar el canal por supuesto tigre play hola esteban sigue así éxito y saludos desde perú mayra su casa aire saludos te agradezco por informarme sobre mi país y los documentales que haces de mi país te lo agradezco dante dice saludos gracias por difundir el legado de los incas a todo el mundo gracias a ti dante si sigue así no haces daño a nadie a roger morales bueno exactamente no creo hacer daño a nadie con estos vídeos salvo que hay gente que igual a veces no le gustan algunos vídeos pero bueno no todo te puede gustar no estamos aquí por supuesto algunos te gustarán otros más otros menos pero bueno lo importante es que puedas estar en este canal y comprender y ver cosas interesantes no como como yo edwin panduro santiago por mi parte saludos cordialmente esteban a todos los argentinos siga adelante y gracias por hablar de perú las malvinas son argentinas hicimos un vídeo de malvinas también muchas gracias esteban desde hace mucho eres de los nuestros seas bienvenido a nuestro país perú que hoy es tuyo también abrazos estos mensajes también realmente les quiero agradecer mucho porque tenéis un amor tal por las personas soy tan bueno soy tan buena gente realmente increíble sabes que ya te ganaste el corazón de tus seguidores peruanos dice rlz a sánchez no a caso la gente habla porque tiene boca y sin sentido no tienen vida tu trabajo es serio y profesional por eso gusta has oídos sordos y sigue adelante felicitaciones johnny escriba dice soy de perú felicitaciones por ser muy suramericano por interesarte por la historia de esta región a veces un poco olvidada pero gracias a ti mucha gente aprende sobre sus orígenes indoamericanos sólo quería decir que según las crónicas inexistentes en la biblioteca nacional de lima la más antigua en mapas del siglo 15 16 17 donde sólo figura el perú a través del tahuantinsuyo inicialmente y lima capital que fue fundada el 18 de enero de 1535 la ciudad más antigua todos los países en la actualidad no existían vinieron después dando comienzo a las nuevas repúblicas entonces tenemos un origen un pasado milenario sabemos quiénes somos y de dónde venimos por eso hay un orgullo nacional mientras el rey estaba en españa en lima perú estaba el virrey representante del rey hubo el virreinato del perú primer virreinato los otros vienen muchísimo después felicitaciones por el canal éxitos un saludo y abrazos desde boston estados unidos bueno muchas gracias por ese comentario realmente informándome de eso que no tenía mucha idea sobre ciertas cosas datos que me ha dado así que muchas gracias edu kir hola esteban agradecemos toda la investigación que haces de la cultura peruana y plasmarlo para que todo el mundo sepa que perú no es lo que creen los ignorantes pero es historia tradiciones gastronomía paisaje arte etcétera que deja asombrado todo aquel con mente abierta y humildad que desea aprender un abrazo desde lima buen amigo de amigo no hagas caso a mal intencionados a tus suscriptores y muchos otros nos gusta tu formato y el éxito lo lograste tú acá en perú te queremos mucho sigue adelante saludos desde lima esteban sigue adelante aún no entiendo cómo te confundimos con el nombre de sebastián incluyéndome solo leer comentarios jeje marnelli masui dice hola esteban por favor sigue siendo como eres un ser humano lindo muchas gracias nunca faltan personas que les encanta criticar y me pregunto cuánta alegría esos criticones van sembrando a través de sus actos tus problemas no sólo son informativos sino también son divertidos te agradezco por tu transparencia tu voz es una voz que inspira tranquilidad tienes un tono hermoso y bueno muchas gracias marnelli un beso enorme para ti nayeli dice no es necesario que expliques todo gracias por apreciar y difundir la cultura peruana los peruanos te agradecemos por todos tus vídeos y por toda la información que das a conocer a todos los países sobre la cultura peruana y también hay informaciones que algunos peruanos no conocemos es un orgullo para los peruanos tu respuesta de por qué haces vídeos de mi país Perú y claro que si todos los peruanos amamos a nuestro país claro que no es perfecto pero amamos a nuestro país con sus defectos y con todo lo bueno y maravilloso que tiene que ofrecer al mundo y a nosotros los peruanos porque ahí no hay un país perfecto te has ganado el corazón de todos los peruanos espero que pronto tú y tu amiga nos visiten en Perú es su casa también y siempre serás bienvenido todos los peruanos los invitamos a conocer nuestro país y de seguro les va a encantar bueno nayeli muchas gracias por el comentario hablando de mi amiga Vicky por supuesto ella también va a ir a Perú está muy emocionada también les comento que esto también del nuevo canal que hicimos con Vicky para mí fue bastante interesante hacerlo porque es una amiga que realmente ella les cuento que no tiene noción de muchas cosas de Perú porque le pasó lo mismo que a mí que a mí de repente alguien me comenzó a mandar información me comencé a apasionar y ahora yo soy el nexo para ella yo en este momento a ella le estoy mandando videos y le estoy informando un poco y ella está conociendo ella está conociendo de Perú y bueno seguramente le va a pasar lo mismo que a mí esa conexión tan especial y bueno y esperemos que también sea con todos los países que podemos estar los países unidos de Latinoamérica y que este momento en que la humanidad está pasando un momento difícil también todos podemos unirnos aquí en Latinoamérica como pueblo como latinoamericanos los dos últimos comentarios que voy a leer porque si no se nos va el tiempo y quiero hacer más videos tengo muchos temas para tratar así que quiero también aprovechar el tiempo para hacer más videos y luego colgarlo también para que los puedan ver Isabela Vela dice el mundo es bello cada país tiene sus maravillas tienes mucho que mostrar e informar la creación del mundo es bella muy real muy real lo que dice Isabela y Edith Díaz dice agradecida por tus lindas palabras Esteban y para que te enamores más de Perú te dejo esto me deja un video pues nada lo voy a ver enseguida lo voy a ver enseguida así que Elisa Rodríguez que viene Esteban bendiciones cuídate Esteban sigue adelante tus videos no me los pierdo muy culturales a pesar de que sos argentino sos peruano de corazón y el Perú es tu segunda casa saludos y un abrazo desde Lima así que ahí está hay muchos más comentarios son 252 comentarios señores entonces no voy a poder leer todos pero en este video pero si los he leído prácticamente a todos yo si los he leído hace unos días a todos así que desde lo más profundo de mi corazón les quiero agradecer les mando un abrazo enorme sé que estáis en cuarentena igual que en Argentina y que en muchas partes del mundo hay personas que están en cuarentena así que en este momento ya tengo unas ganas de conocerles ahora es cuando te dan ganas de abrazar a la gente estar con tus seres queridos y con las personas que te dan tanto amor y ustedes me están dando un amor realmente increíble porque no me conocen pero creo que han captado mi corazón eso creo que lo han captado han captado mi alma y a través de mi voz creo que creo que me conocen pese a no conocerme en persona a conocer mi físico creo que han conocido parte de lo que es mi interior y eso por supuesto me enorgullece porque han captado la esencia de lo que queremos transmitir en este canal abrazo enorme beso enorme me habéis emocionado me habéis hecho plantar un lagrimón el otro día así que muchas gracias muchas gracias los quiero mucho y bueno a seguir trabajando fuerte en este canal y en el segundo también por supuesto y voy a contar más cosas en el vídeo anterior dije que estaba por supuesto haciendo la cuarentena no dije en qué país pero creo que tengo que contar toda la historia tengo que contar toda la historia porque en el próximo vídeo te voy a contar que hasta el 15 de febrero yo estuve en españa si hasta el 15 de febrero yo estuve en españa ahora no estoy en españa pero el 15 de febrero aproximadamente creo que fue 15 o un poquito más después unos días después yo salí de españa y te voy a contar mis sensaciones en ese momento qué pasó cuando salí de españa hacia dónde fui y mi periplo mi periplo hasta llegar al lugar donde estoy en estos momentos haciendo la cuarentena así que ya te lo voy a contar un abrazo enorme y por supuesto espero vuestros comentarios un saludo chau chau y